Sección 0 de la Frailocracia Filipina. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Frailocracia Filipina de Marcelo H. del Pilar y Gat Maitán. Introducción. Con el título Los Frailes de Filipinas, encontramos publicado en Madrid un folleto cuyo autor, según la portada, es un español peninsular sin expresar su nombre. Va dedicado al arzobispo de Manila, señor Pallo, y la dedicatoria, con fecha próxima al fallecimiento de don Baltasar Giraudier, lleva en letras de molde la firma de este anciano y respetable escritor, que hasta poco antes de su muerte había sido el alma del diario de Manila, periódico que lleva cuarenta y tantos años de existencia. El folleto es una apología del monaquismo filipino y atribuye a filibusterismo e insensato deseo de romper todo vínculo entre España y Filipinas cualquier idea que no estuviese conforme con el robustecimiento de los intereses monásticos en aquellas islas. Ana tematiza a cuantos afirman la caducidad del fraile. Sienta la teoría de que siendo español el fraile, atacarlo es atacar a España. Para el apologista, España se reduce al convento de frailes. Juzga ser un daño para la sociedad y para todo lo creado el que las parroquias de Filipinas estén servidas por los que, según estricto derecho canónico, deben administrarlas. Augura que el clero secular, así de la península como de aquellas islas, carecerá de abnegación para evangelizar en poblaciones de escaso rendimiento pecuniario, que no le sería dado hacerse creer de sus feligreses, conceptuando esta habilidad como patrimonio exclusivo de los frailes. Y, por último, que el clero secular, una vez posesionado de sus juratos y de sus pingües estipendios, ya no se preocupará de las almas encomendadas a su cargo, pues se reducirán sus aspiraciones al plurito de ascender en la carrera eclesiástica y satisfacer ambiciones personales. En defensa del statu quo de los frailes, sienta dos hechos que anuncia ser la base de su argumentación. A saber, primero, que durante tres siglos las islas filipinas se rigieron por sí mismas, y segundo, que desde hace cuarenta años su mayor proximidad con la madre patria motiva un continuo tejer y destejer de leyes, decretos y reformas cuyo fin no se alcanza, cuyos beneficios no se tocan. La desdeñosa censura, que para las reformas legislativas envuelven las anteriores palabras, forma notable contraste con los constantes elogios a tales reformas dedicados por el diario de Manila bajo la inspiración inmediata del señor Giroudier. En tan notable inconsecuencia, no podemos reconocer la pluma tan cortés como seria del difunto señor Giroudier, por más que su nombre aparezca impreso en letras de molde al pie de la dedicatoria, en forma de autor real y efectivo del folleto monástico. Lo que sí encontramos algo consecuente es la portada del folleto, que designa al autor con el nombre apelativo de un español peninsular, y no con el propio de don Baltasar Giroudier. Creemos, pues, que no nos ocupa una obra póstuma como al parecer lo es en vista del fallecimiento del respetable señor Giroudier. Acaso o sin acaso su autor vive, y en la creencia de que podrá rectificarnos, vamos a emitir nuestro juicio sobre los frailes de Filipinas. Además, la proximidad de las islas con su metrópoli jamás ha sido ni puede ser objeto de lamentaciones laicas. El señor Giroudier, desde el diario de Manila, fue uno de los que habían estado deseándola antes de la apertura del canal de Suez, y la aplaudió con entusiasmo, tan luego se convirtió en hecho tal proximidad. La clase expulsada por España y otras naciones es la única que ha venido deplorando la grandiosa obra de Lesseps, por considerar la origen de que muchos peninsulares vayan a las islas a corromperlas, y muchos filipinos vengan a la península a corromperse. Pero sea quien fuere el autor del folleto, extraña o no a las comunidades monásticas la pluma que trazó esas páginas. No somos enemigos de la apología de los frailes ni de ninguna otra entidad social. Todo cuanto existe en este mundo tiene su lado bueno, su lado muy bueno, su lado malo, su lado muy malo, y somos partidarios de dar al César lo que es del César. El fraile no está exento de bondades y excelencias, es susceptible de panegírico sea cual fuere el verdadero paneginista. Lo que no podemos dejar pasar sin protesta es que se haga su apología a costa de la reputación cívica de los que piensen de otro modo. A nuestro juicio, el desamor al fraile no es desamor a España, como el amor a la madre patria no es amor al fraile. Atacar al fraile, que en un tiempo mereció de España la más ruidosa repulsión, no puede conceptuarse un ataque a España, por más que ésta hubiese llevado el pensamiento de moralizar las islas con lo que había rechazado de su seno. Con tal propósito, rectificaremos a los frailes de Filipinas, dando cuenta del tan decantado filibusterismo de los filipinos, del también decantado españolismo de los frailes, de su concurso a la obra civilizadora de España en Filipinas, y del grado de influencia que este elemento ejerce en el ánimo de los filipinos, para que en su vista nuestros pensadores de buena fe, los hombres de religión España toda, vayan juzgando si es decoroso o político siquiera sostener en Filipinas el status quo de la explotación excesivamente poderosa del monarquismo, y sobre todo si con tal status quo tenemos lo suficiente para responder a las exigencias de la historia y hacer frente a codiciosas aspiraciones de las potencias extranjeras, aquen de y allén de los mares, que de algún tiempo a esta parte dirigen sus contemplaciones a la exuberancia de la oceanía. Fin de la sección 0 Leído por Claudia Caldi Sección 1 de la frailocracia filipina de Marcelo H. del Pilar y Gartmaitán Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Artículos 1 y 2 Artículo 1 El filibusterismo La palabra filibustero, de uso tan reciente en la apreciación de las cosas de Filipinas, viene siendo de fatídico efecto para aquellas islas donde incorrectas manifestaciones del odio y de la venganza han introducido y fomentado su aplicación, que ya el cadalso y el destierro registran numerosas víctimas de la reacción. Confiado en su corrosiva eficacia, el folleto monástico evoca de nuevo el filibusterismo en su afán de encarecer la necesidad de los conventos para el desenvolvimiento de los gobiernos, en la propia forma que para inculcar al pueblo la necesidad de sostener, alimentar y enriquecer al poder monacal, púlpito y confesionario se encargan de pintar y ennegrecer cualidades tiránicas del poder laical. Tal es el procedimiento de dominación desarrollado por los frailes de Filipinas. Ante el pueblo acusan al gobierno de todo género de despotismos. Ante el gobierno acusan al pueblo de rebelde y filibustero. Y así, alarmando a uno y otro, los mantienen perpetuo antagonismo para erigirse, como están erigidos, en poder de intercesión que dispone a su placer de las fuerzas antagónicas. Esto pudiera no merecer atención alguna si el interés monástico se desenvolviera solo en la propia esfera de su místico instituto, pero desgraciadamente, empujado o atraído por un cúmulo de circunstancias y aspiraciones, está colocado en situación de invadir el dominio de la política y de la economía, y no creemos disculpable la indiferencia sobre este importante asunto. ¿Existe en efecto en la sociedad filipina ese fenómeno disolvente llamado filibusterismo? ¿Hay comprobación satisfactoria de su aspiración a romper el vínculo que le une con la madre patria? Examinémoslo con imparcial criterio. 1. Sin justificación a priori para una solución afirmativa, cuantos la sostienen han venido invocando como pruebas a posteriori los disturbios de Luzón, consistentes en el levantamiento de Novales en Manila, el levantamiento de Cuesta en Nueva Esija y la insurrección de Cavite. Estos hechos constituyeron delirantes desahogos del descontento individual. Ninguno de ellos revistió carácter político. En ninguno de ellos se vio la solidaridad de la clase popular. Se ensayaron esfuerzos para abultar los hechos. No faltaron las plumas sorprendidas o asalariadas que se prestaron a satisfacer bastardas aspiraciones de ennegrecer la reputación cívica de los filipinos, que, sin prensa, sin tribuna, sin órgano que los defendiera, contemplaron mudos sus injustas acusaciones. Afortunadamente, hay un fenómeno que no pudo borrar la calumnia y caracteriza precisamente el alcance de esos hechos, que su abortamiento respectivo se ha debido siempre a los mismos hijos de Filipinas. Novales encontró obstáculo en su propio hermano Cuesta con haber derramado por las calles el dinero del tesoro público. Se agitó en el más completo aislamiento con veinte soldados de que era jefe, los cuales obraron por virtud de obediencia militar y con absoluto desconocimiento de la legalidad o ilegalidad de cuantos se les ordenara, y la insurrección de Cavite realizada por un puñado de militares al mando de un sargento, no ha recibido el menor auxilio de la población, ni se había proclamado en forma de aspiración, y fue sofocada, sin esfuerzo alguno, a la media hora de presentarse segundo cabo con soldados indígenas, habiéndose atracado tan cómodamente al pantalan de la plaza en su recta al pie de sus muros, el vapor de madera y de dos ruedas que conducía la tropa indígena del gobierno. Toda la importancia social que puede ostentar la sublevación de Cavite está en haber llevado al cadalso a tres ilustres clérigos que se habían distinguido en la defensa de los derechos del clero secular contra el privilegio de los regulares para desempeñar curatos, y enviado a los presidios de Ceuta y Marianas a ilustres juriconsultos, respetables comerciantes y otros clérigos del Instituto Secular. Tanto los unos como los otros fueron aprehendidos tranquilamente sin armas en sus respectivos domicilios, fueron juzgados militarmente, y el poder judicial no ha gestionado en sentido alguno para hacer valer su competencia de jurisdicción, siendo ésta indiscutible si hubiera sido de carácter político la insurrección enjuiciada. Así, los actos como los silencios oficialmente consumados, con motivo del suceso de Cavite, demuestran que no ha sido un delito político ni atentatorio a la integridad española el objeto del procedimiento y sentencia militar, que aquella causa célebre ha debido versar sobre la indisciplina de la milicia, incluyendo en ella los enemigos del fraile en virtud del fuero atractivo de los reos principales. Tal es la idea que nos sugiere este caso jurídico, pues de otra manera tendríamos que admitir forzosamente que así los ajusticiados, como los condenados a presidio, fueron sentenciados por autoridad notoriamente destituida de jurisdicción para juzgarlos, que fueron víctimas sacrificados por el derecho de la fuerza bruta. Y en este caso la sentencia dictada no puede ser criterio de verdad para la apreciación de tan importante episodio. El señor Melito Martínez, arzobispo entonces de Manila, firmó una pastoral que condenaba con la mayor vehemencia e indignación la conducta de los clérigos complicados en la insurrección de Cavite. Pero, extraña en consecuencia, se imprimió y circuló con notoria profusión este importante documento, y su excelencia ilustrísima se negó a degradar a aquellos sacerdotes por su pastoral anatemizados. Se ha pedido en debida forma la degradación, se ha insistido en esta petición no sólo para los que subieron al cadalso, sino también para los que fueron confinados en Marianas. Pero su excelencia ilustrísima, con su pastoral y todo, no se prestó a acordar esta medida. ¿Por qué esta inconsecuencia en tan venerable prelado? ¿Por qué? No tratemos de profundizarla. El señor Melito renunció luego a la silla metropolitana de Manila a consentimiento del país. Sin pretensiones de emitir juicio crítico sobre la legalidad de los procedimientos y pronunciamientos adoptados con ocasión del suceso de Cavite, sin disculpar en manera alguna los crímenes que turbaron la tranquilidad pública en distintas épocas y distintos puntos de luzón, tomamos acta de los hechos consumados, pues a nuestro juicio contribuyen a demostrar el verdadero alcance de tales disturbios perpetrados sin plan, sin proclama, sin nada en fin que representase la solidaridad de ninguna clase importante de la sociedad filipina. Y lo que es más, ni sus antecedentes mediatos e inmediatos, ni sus efectos próximos y remotos permiten deducir la tendencia separatista, ni siquiera política o social, que se pretende atribuir a tamañas explosiones de la aberración, cuando no de torpes intrigas y refinada malignidad. La aspiración separatista es contraria a los intereses de Filipinas. La situación topográfica del archipiélago, diseminada en numerosas y apartadas islas, su naciente cultura y otras varias concausas, exigen para su desarrollo y progreso el afianzamiento de su vínculo político con España y la fusión real y efectiva de sus aspiraciones con las aspiraciones de la metrópoli. Filipinas carece de las condiciones intrínsecas y extrínsecas de las provincias ultramarinas de América. Amoldada ya aquella población a las costumbres y leyes de la raza latina y rodeada de países con los cuales no tiene la menor concordancia de religión, de principios, de sentimientos ni de lenguaje, el estado incipiente de su progreso expuesto al vendaval de codicias internacionales. Existe para su propia conservación el robustecimiento de la integridad española y lo exige con mayor interés acaso que el que puede tener la misma España. Dadas las condiciones del archipiélago, la aspiración separatista tiene que ser la expresión del suicidio y la idea del suicidio sólo puede brotar de una situación desesperada. Tal situación es el sueño de los frailes para los filipinos, porque el interés monástico ha llegado a tal tesitura que ya no se puede defender sin apoyarse en la socorrida idea del filibusterismo. 2. Calificase de filibustera una exposición presentada al gobierno general de aquellas islas por el vecindario de Manila, en solicitud de que se recabasen del gobierno de su majestad medidas radicales para librar al país de la opresión perturbadora de los frailes, sin perjuicio de la aplicación de las leyes penales a la resistencia provocada y predicada por ministros eclesiásticos contra disposiciones legales en materias de salubridad pública. 3. No faltaron elementos que, por ligereza o por interés, acogieron la idea de ser antiespañola o una manifestación dirigida precisamente a la autoridad española, y tal violencia del sentido común nos obliga a consignar la historia del caso para su debido e imparcial estudio. 4. Datan los sucesos desde el mes de octubre de 1887. Promulgaronse en Filipinas disposiciones sanitarias que regulan la policía que debía regir así en los cementerios como en los enterramientos. Proscribese en esas disposiciones la costumbre de llevar al templo los cadáveres y hacer en su recinto los funerales de cuerpo presente, fundándose en principios de higiene y en la consideración de que si Europa tuvo que adoptar esta medida en defensa de la salud pública, con mucho mayor motivo debe y urge adoptarse en Filipinas, donde la temperatura tropical acelera más que en otros países la descomposición. Y los miasmas que deja el cadáver en el recinto de los templos, donde es frecuente la reunión de numerosa concurrencia, suelen ser origen oculto de enfermedades públicas que debe prevenir una administración celosa. En el celo de la autoridad, el clero monástico no ha visto el beneficio que se otorgaba a la salud del pueblo, solo ha visto la merma de los derechos parroquiales, y una campaña de oposición colocó a los frailes frente a frente con las autoridades. La proscripción de aquella costumbre, según los benditos, hiere el sentimiento religioso del país, y podía ocasionar una sublevación popular, y al mismo tiempo se iba provocando la inobservancia de las disposiciones sanitarias por medio de pastorales y de predicaciones desde la cátedra del Espíritu Santo, erigidas desde luego en demagógica tribuna. Con mayor o menor elocuencia se desenvolvió en mil y formas el tema cuivos audit me audit, cuivos spernit me spernit. Quien nos oye a mí me oye, quien nos desprecia a mí me desprecia. Pero, ¡ay!, no resultó la sublevación popular. Todo lo contrario, elevóse al trono una sentida exposición autorizada con numerosas firmas, haciendo constar el agradecimiento del país a la conducta de sus gobernantes, y ante este contratiempo ocurrió una manifestación de desagrado episcopal que no dejó de afectar al sentimiento del país. Aproximábase la fiesta de San Andrés, de glorioso recuerdo en Manila por su grandiosa significación histórica, y entonces un decreto inusitado del arzobispado, que por lo inusitado se creyó intencional, apareció en la prensa declarando, como cosa nueva, que la fiesta de San Andrés se debía localizar en el recinto de Intramuros. Con todo, cerró sus puertas en ese día el comercio de Extramuros. En la catedral, y con asistencia de la primera autoridad de Manila, se celebraron honras fúnebres por el eterno descanso del rey don Alfonso XII, y allí se notó la inasistencia del diosesano. Se notó haber salido entonces a decir misa en un pueblo de las cercanías. Se notó después que ofició la misa de Requiem de un particular, y se notó por último que concedió 80 días de indulgencia a los que rezaren por el alma, no del malogrado monarca, sino de uno que en vida fue presidente de la real la audiencia. Todo esto escandalizó al pueblo filipino, y tomando acta de todo, algunos gobernadorcillos y vecinos de Manila acordaron verificar una protesta de indignación al gobierno general por conducto del gobernador civil. Tal es la historia de la célebre manifestación. Para un criterio imparcial, el hecho no constituye ni puede constituir otra cosa más que un acto de adhesión al principio de autoridad, pero la califican de filibustera los partidarios de la cobuya. Para estos, ¿acaso hubiera sido más legal, más patriótico, más decoroso, aplaudir y apoyar la insubordinación del clero, y entonar himnos de alabanza al menos precio inferido a las instituciones nacionales? Es posible conquistar juicios descabellados de la venalidad, pero no se puede desnaturalizar la realidad de las cosas ante un criterio imparcial que en las cosas de Filipinas reconoce algo más respetable, algo más grande que el oro de los conventos. 3. Que en las islas se agitan pensamientos políticos, no pretenderemos negarlo. El pensamiento político es inherente al instinto de conservación social. Donde hay sociedad, donde hay población que paga y se somete a las exigencias del poder para su régimen, nada más natural que su aspiración al mejoramiento de ese régimen, nada más natural que acaricie pensamientos políticos. El padre Balmes, el doctrinario padre Balmes, ha dicho que en el curso de la vida no es posible prescindirse de la política, porque nada existe en la sociedad que pueda sustraerse al dominio de aquella. Y si Filipinas no ha de formar excepción de las demás sociedades humanas, al pensar en su existencia tiene que pensar en su política. Esta política es oculta, pero no deja de ser latente, y no se manifiesta porque no se le permite manifestarse, como lo ha significado ya un ilustre filipino, el señor Gobantes, en la brillante conferencia que dio en el Ateneo de Madrid. Su aspiración no ofende ni puede ofender a la integridad española. No pretende gran cosa, no pretende determinada forma de gobierno, no pretende ningún sacrificio de intereses ni de principios a la madre patria. No le pide más que sinceridad. Su aspiración se reduce a que sea verdad en las islas lo que es verdad en la península, que sea legal en aquellas lo que es legal en esta, que lo que es justo en la metrópolis no sea injusto en la colonia. En fin, que el principio asimilador, base proclamada de la colonización española, se desenvuelva con franqueza y lealtad, que la monarquía constitucional en la península y otros departamentos ultramarinos sea monarquía también constitucional en el archipiélago oceánico. Que el poder legislativo de la nación, el Congreso y el Senado tenga sobre las islas las mismas facultades, las mismas condiciones que tiene sobre otras provincias de España. Los conventos rechazan por subversiva esta aspiración y la exponen al desamor de la madre patria, calumniando sus tendencias. Desean que la verdad en la península sea mentira en Filipinas. Que lo legal en la península sea ilegal en las islas. Que lo que es justo en la metrópolis sea un crimen en la colonia. Que el principio asimilador de España no pase de ser palabra vana. Que en vez de gobierno representativo rige en Filipinas gobierno frailocrático. Que en lugar del Congreso y del Senado, sus poderes colegiladores sean los conventos de San Agustín, Santo Domingo, el de Recoletos y el de Franciscanos. En fin, que los ocho millones de habitantes que pueblan el archipiélago no sean ciudadanos españoles, sino siervos de frailes. Y que Filipinas sea colonia monástica con gobierno español puesto a su disposición, pero a costa de los fondos nacionales. Tales son las aspiraciones antagónicas que se agitan en Filipinas. El país y con el patriotismo peninsular, afanándose por la españolización de las islas. El fraile con sus ilustres acólitos se esfuerzan por alejarlas de las altas instituciones de la nación a que pertenecen y entregarlas exclusivamente al poder monacal. El pueblo interesándose por el robustecimiento del gobierno español, para que pueda elaborar la aventura de sus habitantes en aquel pedazo de España, el fraile afanándose por debilitar al gobierno y sujetarlo a sus intereses. Ante una y otra aspiración surge naturalmente esta pregunta. ¿Quién es el filibustero? ¿Quién es el anti-español? ¿El que quiere y reclama los principios de la madre patria o el que pone todo su empeño por rechazarlos y anularlos? Desengañémonos. El filibusterismo no está en el corazón de los filipinos. Está en la conciencia de los que continuamente lo invocan, bien persuadidos de que desenvuelven en las islas una política esencialmente provocativa, cuyo resultado no puede ser otro que el resentimiento, el desengaño y la desesperación de los pueblos. Por lo demás, esa raza filipina, por tantos siglos, vilipendiada por los mismos que habían jurado enaltecerla, esa raza, repito, es la que tiene derramando su sangre generosa por sostener en la Oceanía el pabellón de España. Sólo que ante irrecusables actos de adhesión y sacrificio, el interés monástico no encuentra otra recompensa que la injugue a la burla y la calumnia. Artículo 2. El españolismo del fraile. Cuanta censura se haga de la incorrecta conducta de los frailes, es tildada de procedimiento anti-español, y sus acólitos, sin refutarlas, se contentan con sostener que, siendo español el fraile, censurarlo es derribar a España, es hacer girones su sacrosanta bandera. Rizal, el escritor filipino José Rizal, tan denostado por los frailes, ha dicho que a la grandeza de España, el Atlántico, el Cantábrico y el Mediterráneo no bastan a limitarla, pero el interés monástico la empequeñece tanto que no puede concebir la existencia de España allí donde no sea poderosa la congregación de frailes. Para sus defensores, el pueblo filipino es menos español que el fraile, y no reconocen en la metrópoli otra misión más elevada que sostener el predominio de los conventos. Parten de un supuesto falso. El fraile no es español, y no ha lugar a invocar en su servicio los intereses de España. La profesión monástica es una muerte civil, como así lo instituye del derecho canónico, y la muerte civil es incompatible con la vida civil, cuya primera manifestación es la nacionalidad. El fraile, por el hecho de ser fraile, deja de pertenecer a ninguna nación. No es ni puede ser español, como no puede ser francés, alemán, italiano, ni nada. El fraile no es más que fraile. Esa muerte civil, esa muerte nacional, no es una frase puramente metafórica. Tiene significación positiva y efectos positivos del orden moral y jurídico. El fraile, al profesar, queda desligado de la patria potestad, se hace incapaz del derecho dominical y comercial, está excluido de la sucesión activa y pasiva, exento de servicio militar, queda, en fin, relevado de la obligación de mirar, de interesarse y velar por la familia y por la prosperidad de la patria. Los frailes de Filipinas nacidos en la península hasta están preservados de la nostalgia, que es la enfermedad inherente al santo amor de la patria. Es más bien para visto que para explicado el horror que causa al fraile de Filipinas la idea de volver a la península. En esas congregaciones, el castigo más grave y más temido es el de enviarlos a la madre patria. Con lastimosa reflexión, pues, aparece en el folleto el parrafito siguiente. El fraile es español. Todo lo sacrifica a esta idea, y he aquí explicado el por qué se intenta derribarlo bajo pretextos especiosos. Esto es sencillamente inexacto. Examinémoslo. 1. Allá por los años de 1863 a 66, el tesoro de Filipinas se agitaba con mil dificultades para llegar fondos, y en esa angustiosa situación, no ya un sacrificio o un poquito de voluntad por parte de los conventos hubiera sido eficaz para que el gobierno no se hubiese puesto en evidencia como entonces se vio. No hacemos reconvenciones. Consignamos hechos ante el prurito de atribuir al fraile sacrificios sincategoramáticos en áreas de la patria. El gobierno superior civil de Filipinas fue autorizado entonces, por leal decreto de 6 de agosto de 1863, a levantar en préstitos hasta la cantidad de dos millones de duros para cubrir perentorias atenciones. En su virtud ofreció seguridades y razonables ventajas para dicho empréstito, y excitó el patriotismo de las personas y corporaciones acaudaladas. Pero nadie, absolutamente nadie, ni aún el fraile que todo lo sacrifica por el nombre español, entró en la negociación abierta por el tesoro. Con dicho motivo, el gobierno, previo dictamen del consejo respectivo, se vio precisado a explorar los mercados de China y de la India, sin haber obtenido éxito alguno, a pesar de la plétora monetaria en los conventos de Manila y sucursales de provincias. Por decreto de 17 de octubre de 1863, la superintendencia de Manila autorizó otra operación de crédito por valor de 1.500.000 duros para hacer frente a obligaciones apremiantes del tesoro. Se publicaron en la Gaceta de Manila las bases de la operación, convocando e invitando a la licitación al comercio y a las corporaciones, pero sólo el Banco Español Filipino y una casa de comercio entraron a licitar por la suma de 500.000 duros, e incluyendo en ella la de 400.000 que respectivamente se desadeudaban. El fraile, que todo lo sacrifica por el nombre español, tampoco hizo sacrificio en esta ocasión. Con tantos fracasos, se pensó en otra forma de empréstito nacional y quedó establecida la Caja de Depósitos. Por decreto de 23 de abril de 1866, se invitó a las comunidades monásticas que apoyasen la formación de esta deuda flotante con anticipos reintegrables, al interés de un 6% anual. Pero el fraile huye de esta demanda nacional, huye de sus ofertas de premios y prefiere los bancos extranjeros del Asia, donde coloca sus grandes caudales en cuenta corriente y por ende sin interés alguno o a lo más al 1%. Constantes y numerosos son los actos de indiferencia y repulsión con que el interés monástico ha venido mirando las proposiciones del gobierno español, por lucrativas que se le ofrezcan, y por ese habitual retraimiento, apuros financieros de la hacienda han puesto al gobierno en más de una precisión de apelar a medidas desesperadas, entre ellas la emisión de los célebres bonos del Tesoro para amortizar la deuda a los cosecheros de tabaco, bonos que de los infelices corsecheros fueron luego a parar en manos del agitaje con descuento del 80 o 90%. ¿Es que los conventos no giran sus fondos? Díganlo, si no, los innumerables juicios ejecutivos en los tribunales de Manila sobre préstamo a módico interés. Dígalo, la quiebra de Russell Sturges. Dígalo, el concurso de la testamentaría del conde de Avilés. Díganlo, los bancos extranjeros de Manila. Dígalo, el comercio de Hong Kong, donde están colocados no sólo los fondos de la propiedad monástica, sino también los que tienen a título de administración, como son los fondos del Colegio de San Juan de Letrán, de fundación particular de Don Juan Guerrero, para atender a la educación de huérfanos españoles. Consignamos estos hechos sin propósito de censurarlos. Somos los primeros en reconocer que los frailes obran con perfectísimo derecho escogiendo los elementos con quienes deben entrar en negociaciones financieras. Pero justo es reconocer también que la postergación sistemática del crédito español con interés superior al crédito extranjero, con interés sumamente inferior, lastima y aniquila el prestigio de nuestras instituciones fiduciarias. Y quien elabora de ese modo el desprestigio y descrédito español no tiene derecho de hacer alar desde que todo lo sacrifica por el nombre de España. 2. A cada paso se invocan sus servicios prestados a la bandera nacional con ocasión de la invasión inglesa. Pero, sin pretensión de rebajarlos, estudiese este episodio y suministrará un rayo de luz para apreciar en su verdadero valor el decantado españolismo del fraile de Filipinas. Por de pronto, la diferencia de religión entre la España católica, que admite la preponderancia política, social y sobre todo económica de los conventos, y la Inglaterra protestante, refractaria a tales predominios, ya es un punto de estudio que se ofrece a la reflexión de un criterio imparcial para determinar el móvil de la cooperación monástica. Por lo demás, la historia suministra algunos datos, que citeremos al azar, de la que publicó el agustino fray Joaquín Martínez de la Zúñiga, autor y recusable para los frailes. A la rendición de Manila, los ingleses, amenazando quitar la vida a los españoles peninsulares de Manila, exigieron la entrega inmediata de la Plaza de Cavite, más la cantidad de cuatro millones de duros. La Plaza de Cavite fue entregada, pero los cuatro millones eran de imposible realización, y los nuestros ofrecieron consignar los dos millones en numerario y el resto en libramiento sobre Madrid contra el tesoro de su majestad. Se empezó a juntar plata, dice la historia, echando su contribución a los vecinos de la que resultó, agregándole toda la plata de las obras pías, las alhajas de las iglesias y la plata labrada del asobispo, incluso sus anillos inspectorales, la cantidad de 546 pesos. El inglés se contentaba ya con un millón de contado y que lo demás se cargase sobre el filipino, caso que no lo hubieran tomado los ingleses cuando se firmaron las capitulaciones, pero ni aún un millón se podía completar. Y más adelante, describiendo el saqueo de los ingleses en el convento de Agustinos por conceptuar los favorecedores de la empresa de Anda y Salazar, dice, encontraron los ingleses 6.000 pesos de plata acuñada que habían, los agustinos, escondido en el jardín y la plata labrada que habían ocultado cuando se trató de pagar el millón. Las líneas que copiamos demuestran claramente que en la rendición de Manila todos cifraban su esperanza en ese millón, que todos, hasta el arzobispo, daban sus últimos recursos para cubrir ese millón, que sin vislumbrar otro horizonte y sin pensar en la viabilidad de una empresa reaccionaria, acongojados todos los ánimos sin ese millón, veían pender de un hilo la vida o la tranquilidad de aquellos españoles. Pues bien, en esos momentos de angustia, el fraile, que todo lo sacrifica por el nombre español, escondía sus elementos de salvación, y refractario a la colecta que tan trabajosamente se hacía, aceptaba para los españoles toda clase de infortunios y los abandonaba su propia suerte. La dicha de los nuestros fue que, a la falta de caridad de los frailes, sustituyó la piedad de los vencedores. Detalles de la invasión inglesa ya se van borrando de la memoria. Solo tenemos el testimonio de los frailes, que escribiendo prodo Musua, ensalzan hasta las nubes sus propios elogios, y no es nada extraño que en nuestros días se afirme con tanta valentía que las corporaciones monásticas fueron la providencia de Anda y Salazar, facilitándole dinero y recursos para la reacción. Con todo, no dejan de dar luz sobre esto las siguientes palabras de la obra citada. Dice así, Enriquecido el gobierno del señor Anda con la plata del filipino, pudo juntar un ejército respetable. Todos los españoles y medio españoles que se habían retirado de Manila y vivían en la miseria, se pusieron bajo sus banderas para tomar el sueldo y tener que comer. De suerte que, sin la plata del filipino, Anda y Salazar iba agitándose en la impotencia. Obtenida la plata del filipino es cuando consiguió levantar tropa, mantenerla, equiparla y emprenderla ofensiva. Y, sobre todo, que la plata del filipino es el único elemento que pudo proporcionar a todos los españoles y medio españoles que se habían retirado de Manila y vivían en la mayor miseria, el recurso para tomar el sueldo y tener que comer. Y, como el dinero del filipino no era de los frailes, como el dinero de los frailes estaba escondido en el fondo del jardín de sus conventos y sólo apareció cuando fue descubierto por los ingleses, ante estas circunstancias, el papel de providencia que pomposamente se atribuye es, por lo menos, discutible. Por de pronto, no creemos desatendibles las palabras del primer héroe de aquel importante episodio, el señor de Anda y Salazar. En un informe oficial, consigna amargas quejas de la conducta de los frailes para con los peninsulares, diciendo que reservan toda su protección al chino, pero al español lo persigue con tanto encono, en términos que si alguno llegara a un pueblo en busca de subsistencia, el cura fraile no dejaba piedra por mover para crearle grandes dificultades en la vida hasta que abandonase la población. La coacción ejercida en don Diego Salcedo, primera autoridad de Filipinas, que, estando dormido en su cuarto, lo prendieron los frailes, lo cargaron de cadenas, llevándolo preso al convento de San Francisco de Manila y de allí al convento de Agustinos para enviarlo a México. El asesinato de don Fernando de Bustamante, gobernador general del archipiélago, verificado por una turba de fanáticos conducida en procesión por los frailes. Estas y otras sangrientas páginas del monaquismo filipino constituyen vivísimas protestas contra el españolismo de los frailes de dicho país. Y, como si esto no fuera bastante, habla con mucha claridad un reverendo que ha ejercido importantísimo papel en el archipiélago, donde enseñó filosofía y teología hasta que fue rector de la universidad llamada de Santo Tomás. Con fecha de 9 de julio de 1870 aparece en la revista Altar y Trono una carta de dicho reverendo en la que, describiendo los males que deplora en Filipinas, la frecuencia de robos, asesinatos, incendios y otras calamidades, concluye con las siguientes palabras, no rectificadas hasta ahora por ningún fraile. Dice así, ¿Cuál es el origen de tantos disturbios? Creo, y conmigo personas sensatas, que la causa, el origen y el principio de todo esto son los mismos españoles. Estos españoles, digo, de baja esfera y de historia tan manchada y oscura, enviados todos por el pasado y el presente gobierno, y que a la manera de langostas han invadido el país, diseminando por todas partes el mortífero veneno de sus liberales ideas, de su reprensible conducta, de sus escandalosos ejemplos de su vida, en fin, tan criminal en público como inmoral en secreto. No se me oculta, por cierto, otro principio, bastante influyente por desgracia, en la corrupción del indígena, los periódicos esencialmente anticatólicos, Herbigracia, La Iberia y La Discusión, y otros de igual calaña. Pero, ¿y quién ha introducido semejantes papeluchos en un país en el que eran completamente desconocidos, sino los mismos españoles indicados? Siempre venimos al mismo principio. El indio, por esencia imitador de todo cuanto observa al español en las aduanas y en todo cargo que desempeña, roba cuanto puede, inventa medios de adquirirse y cuanto le cumpla al indio le imita. Él ve que el español pasa los días embriagándose sin conciencia, y el indio se burla del español y le imita. Él ve que el español reniega de Dios, blasfema, dice palabras impuras y groseras, y se inclina a todo linaje de vicios, y el indio todo lo ve y todo lo imita. Frente a la universidad de esta hay, por ejemplo, un español empleado que a todas horas, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, no parecía sino un energúmeno, causando gravísimos escándalos a los discípulos, en términos que el rector tuvo que oficiar al capitán general para que quitasen aquella piedra de escándalo universal que no parecía hombre sino demonio. Al mismo don Esteban Planas le pasó un caso, el que por indecente no lo refiero. También es verdad que en Manila se publican hoy tres papeles venenosos, el diario, que es radical por esencia, el porvenir, republicano por presencia, y el comercio, que está siempre en potencia próxima a admitir todos los colores menos el verdadero. ¿Y quién dirige, redacta y hace circular estos mal mojados papeles? Los españoles. Pues, señores, si esto es así como lo es, los españoles son la causa de los mismos males que deploramos. Interminable sería nuestro relato si nos detuviéramos a analizar el comportamiento público y privado del fraile en Filipinas con relación a España y a los españoles. Nada diremos, por tanto, de los que predican desde los púlpitos condenando el afán de aprender el idioma español, que señala como causa ocasional de la perdición de las almas, y haremos caso omiso de las persecuciones que sufren cuantos en Filipinas enseñan directamente el castellano, señalándolo al gobierno como filibustero y peligro constante a la integridad española. Es preciso desengañarse. Salva raras excepciones, los frailes de Filipinas sólo guardan para España el recuerdo de los rigores del infortunio que los empujaron a abrazar la vida sin voluntad de los conventos. No olvidan la explosión popular de España en 1835 contra sus instituciones y estos recuerdos no son los que han de encender en su corazón el amor a España y a los españoles. No, el fraile de Filipinas no es español. No puede ser español. No. Fin de la sección 1. Leído por Claudia Caldi. Sección 2 de la frailocracia filipina de Marcelo H. del Pilar y Gad Maitán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Artículo 3. Los frailes para la civilización filipina. El apologista monacal sostiene con envidiable aplomo que el monaquismo ha convertido el archipiélago filipino de asquerosa crisálida en mariposa de brillante y vivísimos colores, asegurando que su conquista y civilización pacíficas son debidas a la gestión aislada de las congregaciones monásticas. Esto mismo se viene repitiendo por no pocos escritores nacionales, inspirándose en obras escritas por los mismos frailes, sin calcular el daño que infieren a la nación y a las instituciones con el procedimiento deliberado o indeliberado de extraviar la opinión en materia de trascendental importancia. El acierto o desacierto en la apreciación de las cosas de Filipinas influirá en el desenvolvimiento de sus reformas, y el acierto o desacierto de sus reformas tiene que producir el efecto de engrandecer o empequeñecer en la oceanía, la gloria, el honor y el porvenir de España. Queremos, pues, prestar un servicio exponiendo algunas consideraciones que acaso o sin acaso contribuirán a que el asunto se examine con cierta dosis de reflexión y desapasionamiento. 1. No hay duda que en la empresa colonizadora de España ha figurado el fraile como habían figurado también sacerdotes de los diferentes institutos católicos. La España de la Edad Media no acertaba dar un paso sin la concurrencia del elemento místico, de la misma manera que hoy no funciona en Filipinas una pequeña máquina de molino, de tranvía o de navegación sin que un ministro de la religión dé su última mano de agua bendita y oraciones consiguientes. Pero tampoco cabe dudar que la cooperación del fraile no ha podido extenderse más allá de los límites que marca su peculiar instituto. El fraile, cual llevó cristianizando, no es fuerza armada para imponerse por medio de violencia o contrarrestar la violencia extraña en su caso. No es elemento de industria, de comercio u otro medio de producción para estimular la comunidad o reciprocidad de intereses entre el pueblo colonizador y el colonizado, y sus facultades no han podido desenvolverse fuera de las condiciones de su propia existencia. Sus gestiones en la empresa nacional se concretaron a la mística obra de cristianizar y evangelizar. Pues bien, dada la civilización prehistórica de Filipinas, dado el carácter belicoso de sus habitantes y su primitiva organización con la que había rechazado toda tentativa de colonización armada, dadas sus creencias completamente diversas del cristianismo, de cual carecían de antecedentes para formarse de aproximada de su excelencia y de su divinidad, dadas estas circunstancias, sería bastante la predicación monástica para disipar aquellas tinieblas con un golpe de fiat lux. Jesucristo, al predicar en un país donde por largos siglos era esperado, en un país de creencias análogas a las suyas, con tradiciones nada opuestas a su ideal, con tan favorables circunstancias, el mismo Jesucristo no conceptuó bastante el uso de la palabra ni el ejemplo de sus propias mortificaciones para inculcar su doctrina, y hubo de confirmarla con estupendos milagros del orden material, y será posible que la palabra del fraile hubiese tenido mayor eficacia que la del Redentor, para que en peores circunstancias que él, sin conocer ni tiempo de aprender los treinta y tantos dialectos filipinos, sin ningún medio material de persuasión y por procedimientos puramente ideológicos, hubieran podido estirpar o modificar las antiguas creencias. ¿Era esto posible? Por Dios, respetemos los fueros del sentido común y examinemos el asunto a la luz de la historia y de la sana crítica. Entre las diversas comarcas de aquella florida región predominaba entonces verdadero espíritu de recíproca expoliación y represalias, manteniéndose unas y otras en continua guerra, en la que el premio del vencedor era la esclavitud del vencido y la dominación absoluta de su suelo. La ley del más fuerte determinaba las relaciones sociales, y de ahí la lucha persistente, el exterminio mutuo entre aquellas agrupaciones. La humanidad tenía que se refractar a estas convulsiones contrarias a su progreso. Donde la naturaleza se mostraba exuberante, anunciando un grandioso porvenir, no era posible la aniquilación de la sociedad humana. El cumplimiento de sus grandes destinos estaba trazado por el dedo de la providencia, y corrientes conservadoras se inician hacia aquellas islas para armonizar y unificar intereses enteramente antitéticos. Portugal, Holanda y aún la misma España, con sus expediciones conquistadoras, fracasaron en su empresa. Pero Miguel López de la Gaspi supo aprovechar las lecciones de la experiencia y se desenvolvió en sentido opuesto a los planes de conquista, y lo que no consiguió la agresión, logró implantar y consolidar su política de poderosa atracción. Ante las playas oceánicas, presentóse la Gaspi con bandera de paz, ofreciendo su auxilio a las comarcas que lo necesitaban. Otros colonizadores lucharon para dominar y explotar, pero la Gaspi se desenvolvió en nombre de la libertad, por la cual españoles indígenas pelearon contra la bandera de la opresión, así de la raza oceánica como de la europea. Y, naturalmente, el mismo interés de los patrocinados por su tranquilo bienestar, determinó en estos la aspiración de identificarse con los elementos de su salvación. Legaspi se sangró con Cicatuna en señal de amistad y eterna unión. Cicatuna, con los suyos, recibió las aguas del bautismo, sin idea alguna de recibir un sacramento y sin ninguna noción teórica ni práctica de su importancia religiosa. Entendió que así se identificaba mejor con Legaspi, que así le devolvía el honor de haberse sangrado con él los defensores de su libertad, y la persuasión tangible de las ventajas de esta unión dejó trazado el surco para que fructificase toda predicación evangélica. Así se determinó la anexión pacífica de las islas filipinas. Así la docilidad sustituyó al carácter belicoso del indígena, y tan feliz resultado no cabe atribuir a gestiones monásticas sin violentar la filosofía de la historia filipina. Es pues evidente la anulidad del fraile en el periodo constituyente de la anexión de Filipinas al Reino de Castilla. Examinémoslo en el periodo de consolidación. 2. Organizadas pacíficamente en el archipiélago las principales instituciones de Castilla, establecieron sin encomiendas con que la prudencia y la rectitud del inmortal Legaspi acordó premiar a todos los beneméritos de la empresa colonizadora. Los frailes no fueron premiados, y Felipe II, por RC de 21 de junio de 1574, sanciona la determinación de Legaspi reconociendo a Manila por muy noble y siempre leal ciudad, y a la isla de Luzón como nuevo reino de Castilla. Con el tiempo, intereses encontrados determinaron el dualismo entre encomenderos y frailes, y debido a caso o sin acaso al despotismo de los primeros que contrastaban con la protectora mansedumbre de los últimos, la población indígena empezó a reconocer en el monaquismo el elemento llamado a salvarles de las garras de la tiranía. Los frailes encontraron desde luego la ocasión de ejercer el papel de providencia de los indios, y con el apoyo del gobierno supieron constituirse desde entonces en árbitros del elemento colonial. Para el desenvolvimiento de su misión civilizadora, ninguna institución en el mundo se ha visto tan robustecida como lo fueron desde entonces los frailes de Filipinas. Desde Jesucristo hasta los últimos misioneros del Asia y del África han encontrado poderosos obstáculos así en el poder nacional, como en el elemento popular. Pero los frailes de Filipinas sólo hallaron apoyo, y más que apoyo, el estímulo de uno y otro elemento para el desarrollo de su evangelización, sin la menor resistencia de algún ideal preconstituido que pudiera debilitar la propaganda del cristianismo. Con tan ventajosas condiciones, el más brillante éxito dependía sólo de la voluntad, actividad y buena fe de los representantes de la religión, y dados los siglos transcurridos desde entonces, es llegada la hora de pedir cuenta de sus trabajos a las órdenes monásticas. Ya no es inoportuno preguntar qué ha hecho el fraile de la confianza de los gobiernos, qué ha hecho de la sumisión de los pueblos, qué resultado produjo su gestión en pro de la religión y del progreso de Filipinas. El fraile suele contestar a esta pregunta maldiciendo la apertura del canal de Suez. Esta nueva vía ha venido a poner en evidencia las desnudeces del monarquismo, y creemos que la maldición frailuna tiene sobrada razón por esquiva e irracional que fuese la respuesta a tan terminantes preguntas. Por lo demás se ve, se toca y se palpa que, sin embargo, de los siglos transcurridos, la religión cristiana se profesa en bien determinadas localidades de Filipinas. Races infieles e incivilizadas pueblan la inmensa mayoría de sus comarcas, no sólo en las extensas islas de Visayas, Mindanao, Paragua y otras numerosas de la Oceania Española. En la misma isla de Luzón, en la misma isla que encierra el núcleo de las congregaciones monásticas, las provincias de Labra, ambos, Zilocos, Pangasinan, Cayagan, Isabela, Bontoc, Benguel, Zambales, Badán, Pampanga, Nueva Esija, Balacán y otras, sin excluir la misma provincia de Manila con el distrito de Morong, todas presentan numerosas tribus que, reconociendo o sin reconocer la autoridad española, viven fuera de la religión cristiana, no han recibido el bautismo y nadie se cuidó de llevarles el consuelo de la divina palabra. Nacen, crecen, se casan, procrean y no reciben la gracia de Dios de que son portadores natos los misioneros frailes. Es que sólo están servidas las llamadas misiones que, en vez de proporcionar la gloria del martirio, proporcionan algo más positivo, el oro. Así, los conventos se hicieron archimillonarios, al paso que la religión se mantuvo y se mantiene en pañales. 3. Prescindiendo de la inmensa población que a dos pasos de los conventos no han recibido las luces del cristianismo, la misma población cristiana ofrece al observador carácter sintomáticos del desarrollo anémico de su vida religiosa, debido acaso o sin acaso a que el Pasha Agnosmeos tradujeron los pastores tomando el pasto de los pobres corderos. Para demostrarlo, no hemos de aducir datos que sólo pueden apreciar quien nació y se educó bajo aquella asfixiante atmósfera. Fenómenos hay que exteriorizan las deficiencias de la evangelización y enseñanza monástica. Acentuado está el pietismo filipino, pero no le está menos la infecundidad social de ese pietismo. En cada barriada de 40 o 50 familias se ven edificios más o menos suntuosos, levantados a escote por todos los vecinos ricos y pobres, para santuario llamado Visita, destinada a cobijar la imagen de un santo o santa de su advocación y festejarla allí periódicamente con funciones religiosas al contado. En cambio, en todo el pueblo a que pertenecen 10, 12 o 20 de esas diferentes barriadas, entre sus 15 o 20 mil habitantes, la creación de escuela pública de una sola escuela se mira, si no con indiferencia, pero sin el entusiasmo de las visitas o santuarios, demostrando así que si la religiosidad filipina sabe lo que ha de orar y lo que ha de recibir, no tiene claras nociones de lo que ha de creer y lo que ha de obrar. Sólo así se comprende cómo en un país eminentemente católico los fanatismos religiosos en más de una ocasión han tomado tales proporciones que hubieron de inspirar a las autoridades enérgicas medidas para arrancar de la vida contemplativa innecesariamente ociosa a tantas personas que, preocupadas por la próxima terminación del mundo y otras patrañas, se iban segregando del trabajo y de las atenciones de su familia. Con la algarada fanática de Tallavas en 1847, dirigida por el llamado hermano Apulinario, el gobernador general dispuso pasar a cuchillo masas sin armes e indefensas de hombres y mujeres, ancianos y niños, para mitigar aquel ardor piadoso. La de Apalit, Pampanga, que hizo prosélitos en algunos pueblos de la provincia de Bulacan, la que en los centros oficiales se conoció con el nombre de gabinismo, por haber nacido bajo los auspicios de un infeliz demente que se hacía llamar o que llamaban rey gabino, esa algarada realizada en forma pietista y con extravios de obsceno naturalismo, produjo la deportación del rey gabino y la de numerosos prosélitos víctimas de su deficiente educación religiosa. Los sectarios del dios Boahue, los babaelianes, las matanzas de Antique y otros deplorables fenómenos fanáticos religiosos, ofrecen datos irrecusables para apreciar con estricta justicia la gestión de los frailes durante tantos siglos, contando como cuentan con el apoyo del poder y la sumisión de los pueblos. Hay una circunstancia que llama poderosamente la atención sobre el particular, y es que la inmensa mayoría de los tales sectarios la constituyen, no los indios, que el fraile da en llamarlos impíos, hijos de las tinieblas, etc., etc., la constituyen precisamente personas entregadas a la vida devota, aquellas que frecuentan los sacramentos, comulgan a diario, visten correa agustiniana, cordón franciscano o escapulario recoletano, perteneciendo a cofradías o hermandades adictas a corporaciones monacales. Es que la religiosidad inculcada por el fraile afecta menos a la vida intelectual que a los sentidos, y, claro, oscurecida la inteligencia en un país cuyo ardiente clima es poderoso incentivo a la imaginación, nada más natural que el predominio de la fantasía, fuente de las mayores aberraciones en materia de religión. La imagen de un dios iracundo y vengador, avivada con tétricas predicaciones, inspira por de pronto el afán de aplacarlo por medio de ofrendas materiales. Es tan seductor y sobre todo muy confortante el periodo religioso de las ofrendas materiales que, para renunciar a su estacionamiento, se requiere abnegación sobrenatural de los perceptores de la ofrenda. De ahí es que la ilustración religiosa en Filipinas se halla en razón inversa del progreso financiero de los conventos y que de la indigencia de los elementos económicos del país contraste visiblemente con la opulencia del voto de pobreza. 4. Ya hemos visto que la campaña evangelizadora del fraile en Filipinas se había sido nula e inverosímil en el periodo constituyente de su colonización. No obtuvo en el de consolidación el desarrollo que hubiera podido o debido producir un procedimiento más consecuente con sus principios, menos utilitario en sus aspiraciones. Y si esto es así en lo que compete a su propio instituto, si el monaquismo ofrece tan grandes deficiencias para la civilización puramente religiosa, ¿qué títulos puede invocar para atribuirse el progreso filipino en materias extrañas a la religión? ¿Qué títulos puede invocar para afirmar que las órdenes monásticas son las que transformaron a Filipinas de asquerosa, crisálida en perfecta mariposa de brillantes y vivísimos colores? 5. La última exposición filipina celebrada en Madrid, cuya organización había sido encomendada a los elementos monásticos del archipiélago, dejó bien demostrado a la faz de la Europa hasta qué punto llegó la obra civilizadora de los frailes durante tres siglos de predominio absoluto en las islas. Al pensamiento interrogativo que por el adelanto de Filipinas concibió el ilustre señor Balaguer, el monaquismo respondió con la exhibición de razas no redimidas por la civilización, cuyas danzas en el retiro, si provocaron la hilaridad de la gente divertida en la corte, han debido sugerir al pensador la siguiente pregunta. ¿Esta es la perfecta mariposa de brillantes y vivísimos colores de que vienen naciendo al ar de los transformadores de crisálidas filipinas? 5. Pero no por esto pretendemos negar en absoluto la cooperación de cierta congregación de frailes en la civilización del archipiélago. A la expulsión de los jesuitas, los dominicos les sustituyeron en la enseñanza, levantaron la universidad de Santo Tomás y no han impedido del todo las aspiraciones de la inteligencia. Verdad es que deja mucho que desear su organización pedagógica y procedimiento pedagógico. Verdad es que el profesorado del fraile no exige la posesión y el conocimiento de las asignaturas que enseñan. Hay catedráticos frailes que, en virtud de santa obediencia, dan a los alumnos de la universidad las mismas lecciones que habían recibido dos horas antes de otro profesor. Todo esto es verdad, pero al menos el simulacro de la enseñanza no deja de abrir horizontes a la civilización filipina. Por lo demás, ya se sabe, no hay mejor manera de impedir al progreso como apoderarse de los medios de fomentarlo. El pontificado en su alocución, Yandudum Cernimus de 18 de marzo de 1861, ha condenado como herética toda conciliación con el progreso, con el libertismo y con la civilización moderna. Y de ahí es que sería violentar al fraile exigiéndole que pase por cima de esa terminante declaración pontifical para elaborar heréticamente el progreso, el liberalismo y la civilización filipina. Justo es considerar que ante esta civilización el fraile de Filipinas está en una dura alternativa, o cumple con las inspiraciones de la humanidad, contribuyendo al progreso y en ese caso conculcará los propósitos del papado, o cumple con los propósitos del papado levantando barricadas contra el progreso y en este caso defrauda la confianza de la nación que con distinto objetivo atiende las necesidades de su vida material. ¿Cuál es la posición que ha escogido el monaquismo? ¿Ha preferido la herejía en beneficio del pueblo? ¿Ha engañado al pueblo en beneficio de la ortodoxia? Nada afirmamos, pero conste que la proposición de que los frailes transformaron las islas de asquerosa grisálida en perfecta mariposa de brillantes y vivísimos colores, o está reñida con la verdad, o enuncia la infracción monástica de las determinaciones papales, o es embuste o es herejía. Fin de la sección 2. Leído por Claudia Calde. Sección 3 de la frailocracia filipina de Marcelo H. del Pilar y Gatmaitán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Artículos 4 y 5. Artículo 4. Influencia del fraile en los filipinos. El folleto que rectificamos dice a propósito de este tema. Se pretende por algunos que en nuestros días ha desaparecido la influencia moral que sobre los naturales ejercía el misionero, y se toma acta de ello para deducir la necesidad de buscar un elemento que la sustituya. Preciso es cerrar los ojos a la luz de la evidencia para asentar semejante afirmación. No necesitamos gran esfuerzo para demostrar lo contrario, y no se crea que acudiremos para nuestras pruebas a los remotos pueblos del archipiélago donde por razón de su ignorancia pudiera deducirse el mayor prestigio del misionero. Nada de eso. Escogemos de propósito la capital, en centro donde debe aceptarse que se haya adelantada la cultura y generalizada la inmortalidad. Pues bien, ¿qué representan esos tres o cuatro mil alumbrantes, en su mayoría mujeres, que espontáneamente concurren a las procesiones del rosario de la purísima de la Correa de San José y del Santo Entierro? ¿Qué significan esos miles de almas de todas las clases de la sociedad que invaden los templos durante los novenarios para escuchar la palabra del Evangelio? ¿Representan y significan que el prestigio del clero está todavía en apogeo y lo estará por mucho tiempo, a no dudar pese a las maquinaciones del encubierto filibusterismo? Significa que la mujer, que la madre de familia, que en Filipinas es el todo, profesa respeto a la religión de sus mayores y a los ministros que la predican. Esa es la verdadera válvula que hay que consultar cuando de clero se trata. No encontramos, sin embargo, tan buena esa válvula. Todo ese fenómeno demuestra el atractivo del culto religioso para los filipinos, pero una cosa es el atractivo del culto y otra cosa es la influencia moral de los frágiles. Ese mismo fenómeno se verifica aún sin intervención monacal. Basta observar en las noches de mayo las mil vistosas procesiones que, en honor a la Santa Cruz de Mayo, circulan por todas partes, así en Manila, como en provincias y pueblos lejanos de la capital. Compiten unas con otras en lujo y esplendor. Atraen igualmente concurrencia de miles de alumbrantes y espectadores, y estas funciones se organizan sólo por tres o cuatro aficionados, regularmente jóvenes, solteritos y solteritas de humor, con absoluta abstracción del clero regular y aún del secular. Lo más notable es que, contando los fráiles como indudablemente cuentan con esa cultomania de los filipinos, contando como cuentan con todos los medios materiales de atraerlos por ese lado, todavía se hace objeto de discusión la influencia moral del fráile en el ánimo de aquellos habitantes. La observación a posteriori en que la funda el folletista es insuficiente para comprobarla. El asunto se presta a un estudio a priori. Es constante en la historia del mundo la ley que deroga y caduca los elementos que dejan de contribuir al progreso de la civilización. El fráile de Filipinas se halla en este caso. No alegaremos para demostrarlo la locución pontifical Iam Dudum Cernimus, que condena por herética toda conciliación con el progreso. Hay otras pruebas que patentizan ser contrario a los intereses del fráile el progreso de Filipinas. El progreso del derecho mata la teocracia. El progreso de la economía mata la amortización. El progreso de la medicina mata las curaciones místicas por medio de ofrendas y exvotos. En fin, el progreso de las ciencias mata el dogmatismo y el magíster Dixit, ira, teocracia, la amortización, las ofrendas, los exvotos y el dogmatismo, son la base del predominio político financiero de los conventos en el archipiélago filipino. De ese modo se comprende su tenaz oposición a todo cuanto pueda fomentar la civilización filipina, contra la cual es notorio y constante el clamoreo de la prensa tradicionalista. Su obstruccionismo es tal que no perdona siquiera la difusión del idioma español en aquella tierra española. El fráile viene representando ya en Filipinas un elemento de rémora. Caducó para el progreso y nada más natural que la caducidad de su antigua influencia. La que hoy ejerce es de carácter puramente artificial, es la que da el apoyo del gobierno, siendo inexacta la tan carcareada versión de que el fráile es el sostén del gobierno. Nada exageramos. El fráile dispone de todas las bases fundamentales de la sociedad filipina. Dispone de la instrucción, pues son los señores de la universidad y son los inspectores locales de cada escuela de instrucción primaria. Dispone de las conciencias, pues en un país eminentemente católico son los que desempeñan las parroquias y en sus manos están los púlpitos y los confesionarios para influir en público y en secreto. Dispone de los municipios y autoridades locales, órganos de comunicación y ejecución de las autoridades centrales, pues ya se sabe que así los pedaños, como los principales que constituyen en municipios sui generis de los pueblos filipinos, están obligados a requisitar sus actos con el visto bueno del fráile. Y con todo esto, el gobierno general del archipiélago necesita exhortar a todos los gobernadores de provincias, como lo ha hecho el general Motó, recomendándoles el empeño de restaurar, por todos los medios que les pareciesen convenientes, el prestigio monástico que reconocía en su circular hallarse en lamentable decadencia. El regio patronato español necesita recompensar con mitra episcopal al que se había distinguido en pisotear el principio de la autoridad civil para restaurar el prestigio monástico, y el ministro de ultramar, señor Becerra, se ve precisado a ordenar e imponer el apoyo político de la primera autoridad de las islas a favor de los elementos religiosos. Este apoyo, sin embargo, no produjo el efecto deseado, acentuó más, si cabe, la odiosidad para con el fráile. Hasta el vulgo no ilustrado vio con evidencia que el fráile no es el ser divinizado que en otro tiempo adorara, y el atentado contra el reverendo párroco de Tauhudin y el asesinato de fráile rollo en Zambales no se hizo esperar mucho. Este fenómeno a posteriori no está del todo aislado. Todo el mundo recuerda que en 1869 Manila se vio atestada de manifestaciones anónimas contra el fráile, con cuyo motivo se habían hecho prisiones. Las reformas universitarias del señor Moret para Filipinas en sentido secularizador habían sido saludadas con gran entusiasmo, que hubo de sufocarlo el gobernador general de entonces, suplicando a los que habían ido a saludarle en Malacañang, suprimiesen toda manifestación de júbilo y adhesión a que estaban ya dispuestos y por la que se presentaron en palacio miles de vecinos, abogados y estudiantes, figurando entre los últimos el que hoy es Dr. Sanciano, autor de El progreso de Filipinas. La favorable acogida en las islas del no limitante del Dr. Rizal, que refiere vicios de frailes, que pinta un reverendo fraile Salvi organizando y tramando en la sombra una rebelión o simulacro de rebelión para atribuirla luego a sus enemigos y sorprender la buena fe de las autoridades. La acogida de este libro, sin embargo, de las prisiones y demás vejaciones al que lo leyere, sin embargo, de las amenazas de excomunión predicados por el púlpito y la prensa, esa acogida, repito, no se puede conectar con la pretendida influencia del fraile en el corazón de los filipinos. Si existiese tal influencia, ¿qué necesidad tendría el señor vicario capitular del arzobispado de Manila, don Eugenio Netter, de publicar la pastoral que publicó en su boletín, declarando herejes y sismáticos y amenazando con la cólera divina a todo feligrés que no se uniese con sus párrocos frailes y con las órdenes religiosas? ¿Qué necesidad tendría de imponer el señor vicario capitular la influencia monástica? ¿Sería esto un procedimiento para dar mayor publicidad a la naciente derrota de los enemigos del clero secular? No, el fraile ya no influye en el ánimo del filipino. Inspira así todo el terror de una asociación poderosa que dispone de grandes facilidades para arrancar la tranquilidad de cualquier ciudadano, como de ello presentan tristes y elocuentes pruebas. Misteriosas deportaciones pueblan las islas de Joló, Paragua, Bohol y otros puntos, un gran contingente de individuos que no supieron congraciarse con los pretendidos dueños y señores de Filipinas. Y es preciso reconocer que las lágrimas derramadas por tantas persecuciones han venido y vienen minando gota a gota el cimiento de los conventos monásticos. Dice el folletista que la mujer, la madre de familia es el todo en Filipinas. ¿Y qué cree el folletista tan limpia, tan desnaturalizada a la madre filipina que pueda todavía amar y adorar al que amenaza la tranquilidad y el porvenir de sus hijos? Artículo 5 Nuestras Indicaciones Como dejamos indicado, no somos enemigos de la apología del fraile. Respetamos todo cuanto hay de respetable en las órdenes religiosas, pero creemos rendir culto a la verdad y a la justicia, exponiendo como expusimos nuestra leal convicción sobre aventuradas apreciaciones que, por error o por malicia, se vienen agregando en daño de los filipinos para defender a los conventos. No combatimos al fraile por sistema, no somos frailófugos. Frailes hay que constituyen la gloria de su orden, y hay frailes también cuyo nombre se pronuncia con respeto y veneración en las islas, y lo hacemos constar con verdadera complacencia. Pero no por eso hemos de contribuir al infortunio de Filipinas, sancionado con nuestro silencio, el imperio liberticida de la frailocracia, y creeríamos faltar a un deber de patriotismo, callando las dificultades que para el prestigio de la nación viene acarreando en la Oceanía la sistemática opresión de los derechos de aquellos leales y pacíficos habitantes. Filipinas está rodeada de colonias inglesas, y sus naturales empiezan a establecer comparaciones entre la vida tranquila y próspera sobre las escarpadas rocas de Hong Kong y Singapura, y la vida raquítica insegura en medio de la exuberancia del archipiélago filipino. El contraste es asaz visible, tanto más pronunciado, tanto más elocuente, cuanto que ricos propietarios de Filipinas emigran de su país, no en busca de fortuna que la tienen de sobra para sus modestas aspiraciones, sino en busca de la paz del hogar que en vano ambicionaban en el archipiélago y que indudablemente encuentran bajo el habeas corpus de las colonias vecinas. La prensa extranjera suele ocuparse de las opresiones vigentes en Filipinas, y la fruición que este tema ofrece para encomiar el sistema expansivo de su colonización respectiva, resalta más en el ánimo de los filipinos el implacable contraste de una y otra realidad. Filipinas atravesa, pues, un importante periodo que no debemos mirar con indiferencia, y hacemos llamamiento a la razón y al patriotismo, a fin de que sin preocupaciones quijotescas, sin más norma que el porvenir de la patria, se estudian en serio los fenómenos sociales del archipiélago filipino. La frailocracia ya no tiene razón de ser en Filipinas, ni bajo su aspecto religioso, ni bajo su aspecto político. Bajo el aspecto religioso no hemos de invocar ninguno de esos argumentos fundados en hechos que, por verídicos e inconcusos que sean, no se pueden pronunciar sin ofender al pudor, ni se pueden escribir sin manchar la pluma del escritor. Nos concretaremos al estrecho círculo de la disciplina eclesiástica. El concilio de Trento declara al fraile incapaz de todo beneficio secular curado, pues aquella sinodo, bajo las inspiraciones del Espíritu Santo, creyó incompatible su desempeño con los votos solemnes de perpetua clausura. Pío V y Benedicto XIV, sin derogar esa disposición conciliar, concedieron al fraile el privilegio de ejercer en Filipinas funciones parroquiales, pero no se lo concedieron a perpetuidad. El privilegio es eventual, condicional y dependiente de la justificación de necesidad y utilidad. Necesidad y utilidad que deben consistir precisamente en la carencia de clérigos seculares. Esta necesidad hace más de un siglo que dejó de existir. Abundan clérigos seculares en las islas, abundan clérigos seculares en la península, y años hace que así se ha venido alegando en la prensa y representaciones oficiales. Hubo de suspenderse aquella propaganda desde que sucumbieron en el cadalso de Manila los tres sacerdotes que con más calor defendían la disciplina eclesiástica. La iglesia católica condena con excomunión la retención indebida de los beneficios eclesiásticos, y un pueblo sinceramente católico no puede tutta conciencia hacerse solidario de la detentación ilegítima de las parroquias, y los distinguos científicos con que la habilidad científica pretende explicar este fenómeno religioso pueden enmudecer la crítica, sí, pero no aquitar la conciencia. Es ilusoria la jerarquía eclesiástica entre el ordinario y sus párrocos regulares. Estos gozan de la amovilidad ad nutum, con lo cual dependen del obispo en lo que les favorece, y en lo que no, les es fácil burlar la jurisdicción episcopal. Si un párroco regular delinque, el prelado regular puede sustraerle de la autoridad del diosesano con sólo conferirle algún empleo en la orden a que pertenece. La jerarquía eclesiástica en Filipinas es pues un desbarajuste, y por eso la defensa de su statu quo no invoca argumentos canónicos. Se limita a alegar fundamentos extraños al clero católico, los del orden político, incluso el servicio de espionaje, a la orden de los gobiernos civiles. En este terreno tampoco es sostenible la frailocracia. La colonización española proclama el principio de asimilación, con la particularidad de que respecto de Filipinas, el derecho de ciudadanía es reconocido en todas sus leyes civiles, económicas y militares, imposibilitando desde la época del descubrimiento, así la esclavitud como el exterminio de las razas autóctonas. Si al calor de la Revolución Francesa, España ha venido a reconocer y consignar en sus códigos los derechos del hombre, reconociendo su imprescriptibilidad y inalienabilidad, ¿qué razón hay para desconocer los mismos derechos en localidades determinadas? Ninguna, y así lo entendieron los primeros gobiernos democráticos de España que a nuestro advenimiento a la era constitucional dio asiento en el Parlamento Español a la representación de Filipinas, la cual desde luego entendió en la formación de la Constitución de 1812 y tomó parte en las Cortes de 1820. ¿Perjudicó esta intervención a España? ¿Perjudicó a Filipinas? ¿Perjudicó a la integridad nacional? Nada dice la historia, nada dice la tradición. Es el caso que el poder de los frailes se manifestó en la derogación de tan importante derecho y sigue manifestándose en la destrucción del principio asimilador entre España y Filipinas. El tradicionalismo proclama el sofístico lema de «Perezcan los principios y sálvense las colonias», y desde entonces la superchería y las intrigas tenebrosas, tanto más fáciles cuanto más inexperto era el pueblo filipino, lograron hacer flotar sobre todas las aspiraciones del país la fatídica idea del filibusterismo. Todo deseo de progreso fue calificado desde entonces de filibustero. La representación nacional, filibustera. La seguridad individual, filibustera. La inviolabilidad del domicilio, filibustera. La reforma universitaria, filibustera. El estudio del idioma español, filibustero. El concilio tridentino, filibustero. En fin, hasta el recibimiento entusiasta al general La Torre fue calificado de filibustero. Como se filibusterizó últimamente, el cariño leal y sincero que los indígenas demostraron a dignos y respetabilísimos peninsulares que, constituidos en autoridad, supieron interpretar cerca de ellos los nobles propósitos de la metrópoli. Envenenar de este modo la corriente de fraternidad entre España y Filipinas no ofrece a nuestro juicio nada fecundo, nada progresivo para la marcha política de ambos pueblos, y el poder liberticida de la frailocracia sólo conduce a que el desengaño y la decepción triunfen al cabo sobre la fe de los filipinos en la ideología española. Se impone, pues, una radical reforma para el régimen de Filipinas. Urge emancipar de la tutela frailocrática a los poderes públicos, que sólo así podrían elaborar un porvenir grandioso para la integridad nacional. En orden a la administración parroquial, el folletista proclama la incompatibilidad de los clérigos seculares, así filipinos como peninsulares, por prever que una vez posesionados de los ricos curatos, sólo se preocuparían de su ambición personal. Pues, presente se des enmienda al concilio de Trento, vaya el folletista a corregir las inspiraciones del Espíritu Santo. Por lo demás, creemos remediable el mal. Que los frailes prediquen con el ejemplo el desprendimiento y el desinterés que deben de ambicionar los curatos, que no ambicionan derechos ajenos, y como tenemos completa fe en la eficacia de sus virtudes, creemos que así extirparían las perversas inclinaciones de los hijos de Eva, y extirpando las ambiciones humanas, extirparían las ambiciones clericales. ¿Qué deben ser respetados los conventos? Somos los primeros en respetarlos, pero que los frailes se concreten al ser y estado que les impone su instituto de paz y penitencia, que recen y lloren al pie de los altares, y no intervengan ni fomenten las luchas de la vida profana, que sean fieles a sus votos, pues de otra manera llevan al mundo la perturbación, y no es nada bueno poner diques al desenvolvimiento de la ley providencial. Estudiamos, pues, la manera de deslindar las respectivas instituciones que viven en Filipinas. Al César lo que es del César. Para conocer las necesidades del archipiélago, para legislar con aciertos sobre ellas, los conventos monásticos no pueden ser órganos exclusivos de la imparcialidad. La Constitución española ofrece legítimos medios que no son desconocidos, la representación en las cortes, la prensa libre. Tal es la aspiración de los filipinos a cambio de su nunca desmentida lealtad, a cambio de tantos sacrificios consumados y de tanta sangre vertida por el buen nombre de España. Ahogar tal aspiración sería cerrarles el camino de la legalidad y condenarlos al convencimiento de su propia desesperación. Cabría pedir amor y gratitud a un pueblo desesperado. Fin de la sección 3. Leido por Claudia Galdi. Sección 4 de la frailocracia filipina de Marcelo H. del Pilar y Gatmaitán. Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Apéndice. Relegación gubernativa. La relegación es una pena aflictiva establecida por el Código Penal y, más que la reforma moral del delincuente, su principal objeto es la expiación del crimen. Compete, por tanto, su imposición a la autoridad judicial. El orden de proceder con que los tribunales averiguan la verdad de los hechos, acumulando al proceso todas las pruebas de cargo y descargo de reo, cuya defensa se oye con entera libertad, es una garantía del mayor o menor acierto en la aplicación de esa pena, que influye dolorosamente no sólo en la existencia individual del penado, pues se extiende también a la manera de ser y el porvenir de su inocente familia. Pero en Filipinas, la aplicación de esta pena se mira como una simple medida de carácter gubernativo. En la vía administrativa, sin previa declaración del reo, sin oír su defensa, sin darle ocasión siquiera para probar su honradez, se impone cada día la pena de relegación, no a hechos criminales, no a delincuentes convictos ni presuntos, sino a personas convictas de no ser culpables ni inocentes, aquellas contra quienes se forma expediente administrativo por sospechoso. Para imponer pena tan grave sólo se exigen los requisitos siguientes. Primero, informe reservado, pero reservadísimo, del cura fraile. Y segundo, no oír ni recibir declaración al que está destinado a sufrir la pena. Con tal motivo, el vecino honrado que hubiese disgustado al de los informes reservados, el padre de familia en quien se hubiese notado presumido alguna oposición a sus determinaciones o a determinadas voliciones, el que en Filipinas se permite instruirse, escribir o suscribir en algún periódico peninsular, o pretende levantar un poquito el velo de ciertas verdades filipinas, ese hombre ya no puede descansar en su propia honradez. En vano huiría de las infracciones de ley. Vive intranquilo, su existencia se convierte en continua pesadilla, porque desde entonces el informe reservado le amenaza constantemente arrancarlo de su hogar, separarlo de su familia, y con la ruina de su pequeño patrimonio formado a costa de sacrificios, transportarlo a una isla lejana y condenarlo allí a indeterminada nostalgia. Y todo esto se llama medida de buen gobierno. Por eso es temido por mal gobernante cierto general, que de procedencia conservadora se desenvolvió en Filipinas con diferente criterio, inspirando al país verdadero y justificando amor a las instituciones españolas. Atribuye a su mal gobierno el terremoto del 80, el cólera morbo, el huracán del 82 y todas las alteraciones geológicas, atmosféricas e interplanetarias, porque al hacerse cargo del país levantó el estado de sitio en que hacía tiempo se hallaban tan pacíficas comarcas. Suprimió la queda, dignificó la prensa, acortando el lápiz rojo de la censura y dejando que se discutieran con amplitud, así en castellano como en tagalo, problemas interesantes al país, como la libertad de imprenta, el registro civil, reformas administrativas y otras blasfemias de este género. Y, sobre todo, fue mal gobernante porque no hizo caso de chismosas insinuaciones contra la libertad del vecindario y se constituyó en baluarte de la seguridad personal y de la honradez calumniada, dejando descartado de su programa de gobierno el sistema inquisitorial. La restauración de este sistema no se hizo esperar tan luego terminó el mando de los elementos, que supieron levantar el principio de la autoridad sin menoscabo de la seguridad personal. Y el privilegio de los informes reservados recobró su fuerza y vigor, volviendo a cundir el pánico en el pueblo filipino por la inseguridad del vecindario. Todos suspiraban por la promulgación del código penal, creyendo hallar una salvaguardia en su espíritu protector de la libertad y seguridad del individuo. Pero bien pronto se vio lo ilusorio de sus esperanzas, pues las relegaciones y deportaciones por vía sumarísimamente administrativa continúan a la orden del día. No pretendemos la impunidad del crimen, no somos refractarios al principio de la autoridad, pero no comprendemos por qué esa decidida preterición de los tribunales de justicia en la imposición de la pena tan grave como es la relegación, por qué ese afán de rehuir y evitar la defensa del reo y las pruebas de su descargo, qué inconveniente hay en averiguar y discutir la verdad, por qué dogmatizar la infalibilidad de los informes reservados. El pueblo filipino profesa y necesita profesar verdadero cariño a España, necesita vigorizar ese efecto y estrechar el lazo fraternal que le une con ella como fundamento de su progreso moral y material, y por lo mismo hacen un daño horrible a la sociedad y a las instituciones, los que interponiéndose entre la dicha de Filipinas y los nobles propósitos de la metrópoli evitan a toda costa la identificación de intereses de uno y otro pueblo. La parte sensata de la sociedad filipina, es decir, la clase más amenazada por los informes reservados, no desconoce de dónde parten verdaderamente las exageraciones autocráticas, y aunque lamentan la ceguedad o debilidad de ciertos gobernantes, hacen justicia a la opresión en que los colocan las exigencias de su destino. Conocen que el deseo de evitar descontentos en la clase opresora es el que los obliga a hacer concesiones vejatorias para el pueblo, y conocen también que en esta plesa de gobernantes produce grandísimo efecto el doble juego descubierto por los otros en los elementos absorbentes de Filipinas, el de amedrentar al país con el despotismo del gobierno y amedrentar al gobierno con la rebeldía del país, ofreciendo a uno y otro la garantía de su apoyo y paternal protección. Y ya se sabe, para hacer efectiva la protección al pueblo necesita ser efectivo el despotismo de los gobernantes, sin perjuicio del procedimiento inverso cuando se hace indispensable patentizar su protección y apoyo a los gobiernos. Por eso los mejores propósitos del gobierno en beneficio de Filipinas suelen traducirse en monstruosos despotismos, tanto más cuando el gobernante se entrega al brazo regular y recrea sus oídos con las caricias de vuestra excelencia no conoce al indio. En efecto, su excelencia no conoce ni puede conocer al indio, porque erigiéndose en sistema el plan de sostener elementos intermediarios entre el gobierno y los gobernados, resulta que su excelencia, en su buena fe, ve en cada indio, ora un ser abyecto, irracional, incapaz de inteligencia y por ende inofensivo que no merece cuidado ni atención alguna, ora un peligro constante y una amenaza a la de arrollar todo el ejército y toda la armada con su lanza de caña a bojo. Su excelencia no podrá conocer un ser tan extraño, un ser ofensivo e inofensivo a la vez, un ser abyecto y rebelde, una fiera indomable para la cual son impotentes las mejores leyes, los fusiles Remington, los cañones Krupp y las mejores escuadras, pero que bastan a doblegar su servicio las correas, los escapularios, los cordones y otras menudencias que producen muchos pero muchísimos miles de duros a los intermediarios que conocen al indio. Pueden sus excelencias dejar de conocer al indio, pueden desconocer sus necesidades, sus derechos y sus aspiraciones, pero quien gobierna bajo tales desconocimientos no debe olvidar que las medidas vejetorias, como lo son las relegaciones y deportaciones sin formación de causa, por más que fortifiquen al brazo regular, debilitan las simpatías del pueblo filipino. ¿Será que esto nada importa a los intereses de España? Pipín Gadilat, de El diluvio de Barcelona, del 24 de enero de 1889 La verdad para todos Dos largos artículos, titulados Los escritos y las autoridades en Filipinas, publica el marzo pasado un periódico de Manila, para hacer entender que los principales indígenas de los pueblos son infames, calumniadores, desmoralizados, pleiteadores, traidores, con actividad para el mal, indiferentes para el bien, que no saben lo que hacen, ni hacen lo que saben, que todo esto es defecto de la raza, que no se debe nunca hacer caso de sus quejas contra sus opresores, quienes deben gozar de inmunidad, etcétera, que los destinos de los pueblos, en fin, se deben poner en manos de tres escogidos y nombrados por estas mismas personas impecables, y que estos tres solo sean de ocupar en hacer calzadas, etcétera, etcétera. Esto viene a ser el fondo de tantos enigmáticos periodos, sugestiones e indirectas. Que las faltas de unos pocos se atribuyan a toda la raza no es cosa nueva para nosotros. Para impidecer a un país no hay más que generalizar en él lo malo, así como para enaltecerlo, recordarle los buenos ejemplos. El sistema, como se ve, surte frutos. Que se calumnie e insulte a la masa del pueblo filipino a los ocho millones de habitantes que alimentan con su sudor a miles y miles de sus hermanos de la península y vierten su sangre por España, cuyo idioma ni siquiera hablan. Que esto se haga impunemente detrás de un seudónimo tampoco nos extraña. En Filipinas todo insulto de arriba abajo es permitido. Se prohíbe la réplica. Parece que la hidalguía y la nobleza castellanas se verían en el largo viaje. En la península sería un cobarde que insultase a un paralítico y a un lado. En Filipinas, en Filipinas es otra cosa. Nosotros, dejando a un lado esos insultos parapetados y brevetés, A, G, D, G, vamos a analizar el fondo de tan encubiertas acusaciones. Estamos conformes en que hay mucha inmoralidad en Filipinas, mucho desconcierto, mucha intriga y mucho desgobierno. Pero no vayamos a acusar de ello al pueblo. No le echemos siempre la carga ajena y la nuestra. En una casa donde el padre de familia tiene una autoridad ilimitada, él es el responsable del estado de las cosas. Las miserias de un pueblo sin libertad no se deben achacar al pueblo, sino a sus gobernantes. Para que uno sea responsable es menestar que sea dueño de sus acciones, y el pueblo filipino no lo es ni de sus pensamientos. Esto será amargo para ciertos oídos, pero ya que algunos quieren desenterrar trapos, que se desentierren los de todos. Examinemos cómo se han hecho y se hacen los desgraciados principales de los pueblos. Salvo honradas excepciones, que las hay, reconocemos que la mayor parte de las llamadas autoridades, si no son unos infelices abrumados por el cargo, son esclavos viles, ciegos instrumentos de unos, cobardes sectarios de otros, humildes y complacientes con todas las fantasías de sus superiores, sordos y tiranos para sus inferiores y para el pobre pueblo, cuyos destinos en sus manos se depositan. Sí, reconocemos que al menos de que se acuerdan muchos de ellos es de su país, de la conciencia, de la humanidad, de Dios, y que todo su afán es servir para mandar, sobornar para explotar, humillarse para humillar y satisfacer sus viles pasiones. Pero, ¿y el porqué de esto? ¿Su origen? Vamos a describir una vez más la vida política interna de los pueblos de Filipinas, para que el gobierno de la metrópoli se entere y ponga remedios si se cree con fuerzas. Indudablemente que en cada pueblo hay dos partidos en embrión. Uno, el ilustrado, el independiente, el que vive de por sí sin necesidad de arrimos ni padrinos, el sidiento de justicia y de paz, el partido lleno de reproches para las demasías y tiranías de ciertas clases. El partido, en fin, denunciado por sus enemigos como filibustero, por estar compuesto de hombres dignos, y del que seguramente saldrán los verdaderos filibusteros si se continúa con el funesto sistema seguido hasta ahora. El otro es el de vagamundos, intrigantes, llamado impropiamente el partido de los frailes, por obedecer y servir a éstos porque los considera como un fuerte rimo, pero a quienes ni profesan amor ni respeto, y de quienes serían los más viles enemigos el día en que les sean inútiles. Una pequeña parte pertenece neutral y es el de los indiferentes. Naturalmente, de estos dos partidos, el cura, que ambiciona mandar para hacerse fuerte e imponerse a los gobernantes, escogerá al segundo como el más dúctil, el más maleable, el más ciego obediente, el mejor ejecutor de sus pensamientos. De aquí el que los curas, en sus informes secretos, ensalcen los de este partido como los más leales, y pinten a los otros como los más peligrosos para la integridad de la patria, y así lo creen muchos. Resulta de aquí que el criado, el sacristán, el complaciente correveidile del cura, ocúpala más de las veces, gracias a la omnipotente influencia del amo en las esferas gubernamentales, el primer puesto en el pueblo, con desprecio de la clase ilustrada. Desprecio que el nuevo tiranuelo paga con expedientes gubernativos, informes, etcétera, etcétera. Ayudado por su amo, a quien sirve también sirviendo a sus mismas pasiones. El sistema es servir al señor para que éste le defienda cuando le acusen de explotar al pobre o faltar a sus deberes. La cuestión es tener un buen padrino. Consecuencia natural es el odio en el partido opuesto, odio que constituye el desideratum de ciertos políticos que no tienen más ciencia ni más picardía que introducir divisiones y enemistades en los pueblos, favoreciendo a éste o aquel partido, desmoralizándolos sin sospechar que semejantes armas pueden serles después dañosas. Quien siembra viento, dice el refrán recogerá tempestades. Rebajadas y prostituidas estas dignidades en los pueblos, donde todavía se conserva cierto pudor en familias filipinas no contaminadas, se esquiva en lo posible ocupar el sitio que dejó vacante un infame, y las familias ilustradas, las amantes de su país, se encierran en un lúgubre silencio y suspiran. Ricos propietarios conocemos que han dado su dinero y sobornado a los cabezas para que no les votaran y eligieran. ¿Quién, con un poco de vergüenza, iba a coger aquel bastón, húmedo todavía con el sudor de una mano baja y vil, aquel bastón emblema un tiempo del poder hoy signo de infamia y esclavitud? En estos pueblos generalmente la carga cae sobre un infeliz. Sin embargo, son pocos los que como estos se encierran en un inútil estoicismo, y como César se envuelven en su manto para entregarse a sus asesinos. En la mayor parte de los pueblos hay lucha. Unos, por no ver a sus enemigos encumbrados y exponerse a sus tiros, tratan de oponerles obstáculos para prevenir vejaciones. Otros, y estos son los más, llevados del mal ejemplo, sin sólida educación moral, quieren tomar parte en el festín y se dicen, la máquina social gira movida por la sangre del infeliz, tomemos parte en la universal tiranía, oprimamos para no ser oprimidos. Algunos pocos, muy raros, tal vez los locos, luchan también soñando con hacer bien al pueblo, introducir mejoras, justicia, honradez. Pero estos, si triunfan, no realizan su sueño, porque o son depuestos o despiertan en algún destierro. En esta lucha mezquina todos medios, buenos o malos, se emplean. Sobornos, regalos, calumnias, acusaciones, informes, etc. Conocemos familias arruinadas que se levantaron después gracias a los dos años de mando. En cambio otras, pudientes, se arruinaron pleiteando después de haber pagado antes a los votantes. Y aunque por lo común el elegido en primer lugar es el candidato del pueblo y en segundo lugar el candidato del fraile, gracias a la influencia y a los manejos de éste, su candidato triunfa y el otro puede considerarse feliz si no va desterrado. Este es el caso de Manaxa en Kabuyao. Así se encienden las pasiones, así se atizan los resentimientos, y esta es una de las causas del odio general que se profesa al fraile en Filipinas. El articulista de La Voz de España habla de escritos firmados por los principales, sin que éstos tengan conocimiento del asunto. No se lo negaremos, porque sabemos muy bien y desde hace tiempo que muchas cabezas de Barangay han firmado, a instancias del cura, expedientes y escritos en castellano cuyo contenido no se les leía siquiera. La excusa que nos daban era que el cura les amenazaba. Ni excusamos la cobardía de tales cabezas, ni aplaudimos las magnaciones del fraile. Y si alguno duda de estos acertos, que nos lo diga, porque le citaremos pueblos y personas que aún viven. Por esto el afán del fraile porque el indio vive ignorante y ciego. Ahora no será difícil que esta ceguedad de ignorancia se hayan vuelto contra él, y los procedimientos que él enseñó se empleen en su daño. Sin embargo, todos los escritos dirigidos contra los frailes se diferencian de los que éstos deslizan contra sus enemigos, en que los primeros piden que el gobierno esclarezca los hechos, en los últimos, ni se pide que intervenga la ley, ni se le permite defensa ninguna al acusado. El que escribe estas líneas se puso una vez a la cabeza de un movimiento antifraile suscitado por una pregunta del gobierno. La contestación, si tenía que ser verdadera, iba a lastimar intereses frailunos. Los frailes quisieron que se contestase según su gusto y sus conveniencias, y no con arreglo a la verdad. Pero considerando que esto era faltar a ella y al deber de un buen súbdito, el autor escribió la contestación con arreglo a un informe detallado, lo tradujo al tagalo y la leyó delante de todos y delante de los mismos emisarios de los frailes, para que transmitieran el contenido a sus amos o lo contradijesen, si se faltaba a la verdad. Ni uno solo protestó, y todos voluntariamente lo firmaron. Y lo firmaron los mismos fraileros, no pudiendo negar la evidencia. Y esto que el autor les recordaba que firmando se atraían encima todos los rencores del poderoso. ¿Qué pasó? El escrito se presentó, pasó por todos los trámites legales, y se encarpetó. Los frailes quisieron vengarse, y el pueblo presentó otro escrito pidiendo la intervención del gobierno, ya que el gobierno era la causa del conflicto. Pero el gobierno se cayó, ni dijo ni sí ni no. No instruyó sumaria, no aclaró los hechos denunciados. El gobierno temía luchar por la verdad y abandonó al pobre pueblo. Y todo el escrito trataba de agricultura, de la urbanización, señor articulista de la voz de España. Allí no se atacaba la inmaculada pureza de los frailes. Allí no se delataban suciedades, porque el autor del escrito no ha querido jamás manchar su pluma con las inmundicias que empapan ciertos hábitos. Allí no había más que cuestión de siembras, terrenos, caminos, escuelas, casas, etc. Ese escrito lo firmaban todos los principales. Lo firmaba el mismo autor con todas sus letras. Lo firmaban mujeres, propietarios, chinos, criados, obreros. Lo firmaba todo el pueblo. El escrito se leía a todo el mundo, a enemigos y a amigos, a autoridades, a peninsulares. Porque teníamos el valor de nuestras convicciones, y porque creíamos en la sinceridad del gobierno y en su amor al bienestar del país. Nada, no se hizo nada. De todo esto quedan las venganzas en el pobre pueblo víctima de su lealtad al gobierno y de su buena fe. La soberanía monacal de Plaridel reproduce en su apéndice unas imperfectas copias de estas presentaciones. El gobernador de la provincia puede decir si cuanto hacemos constar aquí no es la pura verdad. Esto por lo que se refiere a nuestras propias experiencias. Callamos lo que pasa en otros pueblos. La voz de España quiere que el municipio de los pueblos se ocupe en pedir que se construyan edificios, calzadas, etc. Sabe de seguro el articulista cómo se llevan a cabo tales obras a costa del pueblo en Filiz, todo gratis, con muchas vejaciones y muchos bejugazos. Y luego, ¿para qué sirven? En el pueblo de Calamba se construyeron a costa del pueblo y del gobernador Sillo dos escuelas de mampostería para niños y niñas. La niñez con todo no tiene escuela y tales edificios sirven ahora de cuartel y tribunal. En el pueblo de Los Baños se construyó un hospital a fuerza de brazos arrancados a todos los pueblos de la provincia, pagando a cada obrero obligado por la autoridad ocho cuartos diarios, siendo el jornal ordinario dos pesetas o cuatro reales fuertes, y habiéndose hecho ventas y bazares de caridad para sufragar los gastos de tales edificios. El arquitecto era un lego franciscano. Se levantó el hospital, se construyó un palacio para el capitán general, la agricultura y los pueblos sufrieron poco. Y ahora aquellos edificios se pudren solitariamente, como edificios malditos por tantas lágrimas, por el grito de los pobres que su obra ha condenado a sufrir. ¿Por qué el pueblo que paga su contribución ha de ser obligado a trabajar gratuitamente? ¿Para qué paga si no le han de dejar vivir para su familia? ¿Es que paga su contribución para que le esclavizan? ¿Servirá el dinero del contribuyente para soldar tiranuelos y no para atender las exigencias de la sociedad? ¿Qué? ¿La bandera española es acaso la bandera de la trata? ¿Quiere el articulista que el pueblo cierre los labios a todas las inmoralidades de los pretendidos ministros de Dios y de las autoridades? Creemos que el articulista no es un filibustero a sabiendas, pero recuerde que donde los labios callan, obran las manos. Tenga cuidado con lo que pide la voz de España. No, no hay que cerrar las válvulas, no hay que ahogar la conciencia humana al grito de los pueblos. El aire, con ser una sustancia muy débil, muy compresible, explota y estalla, sin embargo, cuando se le comprime demasiado. Las leyes que presiden el mundo de la materia son las mismas en el mundo moral y en el político, y nosotros se lo decimos lealmente al gobierno español. Diremos lo que pensamos, aunque muchos se disgusten. Queremos ser leales a la metrópoli y a sus altos gobernantes. Se tiene idea muy equivocada del pueblo filipino. Los escritores que lo han descrito, lo han calumniado, porque al pintarlo han tomado por modelos a sus criados, a esa multitud de infelices desgraciados, sin patria, instrucción y hogar, que acuden a las grandes capitales. Han descrito a esos ridículos personajes que pululan como los parásitos en torno de las oficinas y los banquetes. La parte ilustrada, la que al ver tanto cieno y miseria se encierra en el aislamiento, esa no se conoce, como tampoco se conoce a la masa no contaminada del pueblo de las provincias, como no se conoce su espíritu, ni su idioma, ni sus padecimientos. Ahora bien, en esta lucha desgraciada entre el frailismo que quiere la ignorancia y las tinieblas, como el bandido que acecha en la noche y en el misterio, y las clases ilustradas y nobles del país, que quieren la luz, la unión, la inteligencia directa con España. La antipolítica conducta del gobierno, prestándose como un brazo de las corporaciones monásticas, lastima el sentimiento del país y los verdaderos intereses de la patria. El pueblo se desengaña, ve que está aislado, que el gobierno no le protege, que tiene miedo a su enemigo, con quien tiene contemplaciones. El pueblo duda, vacila, su amor a España amenaza pagarse, su esperanza en la justicia flaquea, se cansa de tender las suplicantes manos. Tened cuidado, el pueblo combate a los frailes. Si el gobierno se pone del lado de estos incondicionalmente, se hace enemigo del pueblo, se confiesa enemigo de su adelanto, y entonces habrá abierto él mismo una nueva y desgraciada era. Pretender sumir en tinieblas y embrutecer a los filipinos es material y moralmente imposible. Nuestros enemigos podrán predicar desde sus púlpitos, extremar toda clase de medidas, prisiones, destierros, censuras, prohibiciones, pesquisas, requisas, etc. Pero no conseguirán su objeto. Los ilustrados filipinos, los liberales que allá aumentan cada día gracias a las persecuciones, y nosotros, la juventud filipina en Europa, que hemos consagrado nuestras fuerzas en beneficio de nuestra patria. Nosotros se lo garantizamos. Podrán simular otro alzamiento como el de cavite y a favor de ellos cegar las gargantas de tantas cabezas ilustradas, pero de la sangre derramada brotarán más frescos y numerosos retoños. Antes de la catástrofe de 72 había menos pensadores, menos antifrailes. Sacrificaron inocentes víctimas, y tenéis ahora a la juventud tierna, a las mujeres, a las doncellas declarándose por una misma causa. Repítase la hecatombe y los verdugos habrán sellado su propia sentencia. No, desengáñense los que aún están ofuscados. Es menester atender las necesidades del pueblo si se quiere conservar su amor. Al filipino no se le puede cegar ni esclavizar. Luego hay que darle libertades y derechos. No hay ejemplo ninguno en la historia que diga que se hayan hecho retroceder a un pueblo en vías de ilustración. La decadencia no viene sino después del apogeo. La cascada no sube, la fruta no vuelve al estado de flor. Quiere el gobierno asegurarse el amor de Filipinas. Dele libertades, trátela como se merece. Quiere perderla. Entonces que continúen sus injustas represiones. Que cierre sus oídos a los clamores del pueblo. Que lo condene a la esclavitud. Para terminar, repetiremos. Hay mucha desmoralización en Filipinas. Los cacareados ministros de Dios y propagadores de la luz no han sembrado ni siembran la moral cristiana. No han dado religión sino ritos y supersticiones. El pueblo, que quieren llamar niño, han tenido malos preceptores. Ha aprendido malos ejemplos. Tal maestro, tal discípulo. Tienen también la culpa el gobierno que la permite, por debilidad. El pueblo que se presta por ignorancia y los buenos que se cruzan de brazos por egoísmo y se envuelven en desesperado silencio. Esta desmoralización no se ha de corregir sellando los labios a los acusadores tal como desea la voz de España, sino inquiriendo el gobierno la causa, persiguiendo al crimen. Y caiga que cayere. Dad libertades para que nadie tenga derecho a conspirar. Diputados para que las quejas y las murmuraciones no se condensen en el seno de las familias y desde allí sean la causa de futuras tempestades. Tratad bien al pueblo. Enseñadle las dulzuras de la paz para que la adore y la mantenga. Si seguís ese sistema de destierros, prisiones y sobresaltos por nada, si castigáis en él vuestras propias faltas, le desesperáis, le quitáis el horror a las revoluciones y a los disturbios, le endurecéis y le excitáis a la lucha. En Filipinas todavía no hay filibusterismo, pero lo habrá de seguro y terrible si se continúa el ojeo. Si quieres que el perro de tu vecino rabia es pública que está rabioso. ¿Qué más filibusterismo que el filibusterismo de la desesperación? José Rizal de la Solidaridad de Barcelona del 31 de mayo de 1889. Fin de la frailocracia filipina de Marcelo H. del Pilar y Gat Maitán.